Desde el punto de atención a víctimas, el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Comisaría, se genera una campaña de prevención y promoción de los derechos de los niños, niñas y jóvenes y adolescentes principales afectados del reclutamiento forzado en Colombia y el mundo. La invitación es a todos los jóvenes, a todos los niños, niñas y adolescentes del municipio de Urrao, es de tener conciencia y de saber que estamos en una época que busca el delincuente a tratar de convencerlos a ellos para que hagan parte de esas diferentes fuerzas que son grupos armados. Varias instituciones nos unimos para estar en los tres colegios, en las tres instituciones educativas del municipio para fortalecer la información, fortalecer las rutas que tienen estos chicos en caso de que los amenacen o los presionen. Las historias detrás del reclutamiento traen consigo dolor y rencor. La familia y la sociedad son destruidas porque aquellos que nacieron para aportar al país terminan destruyéndolo obligados. Las dimensiones de este flagelo son lamentables. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, del año 1958 al 2020 fueron reclutadas 178.209 personas por los diferentes grupos al margen de la ley. Esto es muy importante puesto que hay mucho peligro, hay muchos grupos armados que quieren reclutar menores y hay que estar siempre prevenidos. Que todos los niños tienen derechos y que no solo porque nos den un dulce o cualquier regalo, nos debemos ir con una persona o hacerle favores, si no las conocemos. Tranquilamente pueden acudir a la comisaría de familia, al Instituto Colombiano de Bienestar familiar, al compañero de infancia y adolescencia, que las puertas están abiertas porque son las instituciones, garante, para garantizarles los derechos que son de ellos. Los jóvenes sin duda son los más afectados en el conflicto armado, son ellos a quienes se debe blindar. Su presente y futuro deben ser para apoyar el desarrollo del país y no para destruirlo. Un no rotundo a quien quiere acabar con tus sueños. Alto, no aceptes, la vida y la libertad no se negocian. Llego a mis hijos menores, darles un ejemplo, son hermanos y ahora tengo un solo talento. Cuando yo los miro, ustedes por dentro siempre resuelto. Con mi música yo te llevo mucho aparte, si quieres reclutarte, que te reclute y late.